Música Renovemos en esta Navidad nuestra fe y esperanza en un mundo cada vez mejor para todos, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para convertir a nuestra ciudad en el mejor lugar para vivir. Siempre con la armonía y la unidad, convencidos de que podemos superar juntos los mayores obstáculos y avanzar firmes en el logro de nuestros mayores objetivos. Música Reafirmemos en esta Navidad la capacidad que tenemos de constituirnos en una Lima 100% solidaria. La Navidad, que es este tiempo que estamos celebrando, es un tiempo maravilloso en el que respiramos humildad, gratitud, reconciliación, paz y amor, evocando la llegada del niño Jesús con esos valores y sentimientos que nos llevan a reafirmar los compromisos que nosotros hemos asumido y que tenemos que consolidar para una ciudad cada vez más inclusiva y con oportunidades para todos, sin excepción. Música Los invito a tomarse simbólicamente de las manos unos a otros para seguir caminando como una sola Lima, una Lima unida con todos los distritos, mirando con expectativa y entusiasmo el presente, pero también el futuro, siendo conscientes de que juntos seremos siempre más grandes que cualquier dificultad y que nada detendrá nuestro desarrollo. ¡Feliz Navidad para todos! Música Música